Saludos mundo, somos Anonymous. De la música con una absurda ley para regular la actividad de los músicos. Debemos informar que estamos en contra de esto. No permitiremos que censuren el arte. No permitiremos que se desprecie a un grupo solo por no tener estudios musicales avanzados. Si no se suspende esta ley nos veremos obligados a saturar páginas del gobierno paraguayo. No bajaremos la guardia. Anonymous Paraguay apoya todas las formas de expresión del pueblo y no permitirá que fascistas y elitistas intervengan en nuestros derechos. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos, esperadnos.